Probablemente moriré con una duda marcada en la frente Sin llegar a saber de qué se alimenta ese poder Que derrochas tan generosamente con los demás Más que en tu propio ser Las respuestas a todo al final, ya lo ves, no sé nada Mi amor, solo sé que te quiero Y lo demás carece de importancia Lo que siente y disfruta contigo mi mente Sé que la pasa también a mucha más gente Hay una luz en ti que ciega, conquista y domina Y hasta el alma más rebelde ante ti se arrodila Conocerte es amarte Y por desgracia, por suerte Siendo maldito o bendito Contigo siento la vida Y sin ti sería un castigo de muerte Mi amor, solo sé que te quiero Y lo demás carece de importancia Tienes un extraño y sencillo modo De hacer sentir que es fácil y posible alcanzarlo todo Haces ver que hasta el arco iris Tiene más colores de lo normal Que lo inmoral se convierta al espiritual Te envuelves con tu aura sobrenatural Y es tan cierto Que a tu lado se respira amor Amor de verdad Amor inmortal Mi amor, solo sé Que te quiero Y lo demás Carece de importancia Solo sé Solo sé Solo sé Solo sé Que te quiero Y lo demás Carece de importancia Veo el horizonte del universo A través de tus ojos La energía A través de tus labios El poder a través de tus manos Y el color de la alegría A través de tus sonrisas Mi tiempo sin el tuyo Es caminar en la oscuridad Y aunque no quisiera Quiero y debo aceptar Que en tu corazón Soy solo Un sentimiento Compartido con muchos manos Mi amor Solo sé Que te quiero Y lo demás Carece de importancia Te quiero Mi amor Te quiero Y lo demás Carece de importancia Mi amor Te quiero Y lo demás Carece de importancia Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Gracias.